Maravillado estoy, que Dios me amara, tan pecador cubierto de maldad. Que me hiciera andar en su presencia, purificado por su santidad. Maravillado estoy, que Dios me amara, solo la cruz mi culpa borrará. Porque en Cristo tengo vida eterna, por siempre moraré con Él. Maravillado estoy, que me invitara a estar con Él por la eternidad. Participar de su divina gloria, que te reserva en este hogar. Maravillado estoy, que te reserva en este hogar. Maravillado estoy, que Dios salvara a todos los que siguen su mandal. De acercar a mi Hijo Jesucristo, y en su senda siempre caminar. Maravillado estoy, que Dios me amara, solo la cruz mi culpa borrará. Por fe en Cristo tengo vida eterna, por siempre moraré con Él. Amén. Amén.